Bueno, buenos días. Hemos querido mantener un encuentro junto a la presidenta de COEQ y parte de su junta directiva, parte de su equipo, también retomando las reuniones que estoy manteniendo con la sociedad civil y con los representantes de las diferentes instituciones para tomar un poco el pulso también de todos los temas que tenemos que afrontar durante toda esta legislatura. Una mesa específica que queremos crear para impulsar la estrategia de formación en el empleo para las nuevas industrias. Hablé, como bien saben, de que el pleno empleo en Cartagena ha dejado de ser un sueño y ya está a nuestro alcance. Hemos querido oportuno que se cree una mesa específica para la formación en el empleo en las nuevas industrias. Me estoy refiriendo a las oportunidades de futuro que vamos a tener en el comercio internacional con los proyectos como Barlomar, la industria offshore y toda la oportunidad que tenemos relacionada con la estrategia Porto-Ciudad. También, por supuesto, a la transformación del Valle de Escombreras hacia la industria del hidrógeno verde. Hablamos también, por supuesto, de convertir a Cartagena en un centro europeo para la industria de la defensa, el programa CAETRA, que también ha impulsado COEC con la comunidad autónoma, y también la industria audiovisual, la filcomisión regional y la fil local, que queremos impulsar para convertir a Cartagena en un auténtico plato de rodaje, en producciones audiovisuales de todo tipo. El objetivo es aprovechar todas las oportunidades que nos han pedido las empresas en este nuevo panorama que tenemos, de nuevas industrias, de oportunidades que tenemos, y fijarla con COEC, Ayuntamiento, la comunidad autónoma, por supuesto, a través del servicio de formación y empleo. También el INFO, porque dentro de las nuevas oportunidades y las nuevas industrias está el INFO con las ayudas que se dan para estos programas que vamos a impulsar. Y también todas las empresas que en estos momentos tienen demanda de esos perfiles profesionales, que son nuevos, para aprovechar que se haga la formación específica. También queremos que estén todos los centros integrados que imparten formación profesional en Cartagena, que saben que también no solamente lo están haciendo, sino que quieren ampliar la formación, quieren conseguir los certificados de excelencia y también necesitan ampliar sus instalaciones. Tenemos la oportunidad de generar formación específica para dar una oportunidad laboral a esos jóvenes o mayores desempleados que necesitan reciclarse, actualizarse, y que pueden ser considerados en esas nuevas oportunidades. Se ha planteado una serie de actuaciones que necesitamos, como esa creación de una oficina del empresario que resuelva no solo los problemas y las dudas que tiene el empresario, sino cualquier solicitud que tenga en cuanto a ayudas, a subvenciones, a dónde está mi expediente, cómo está mi expediente, dónde tengo que ir para solicitar esto, quién me puede ayudar. Se trata de agilizar y de permitir que tanto la inversión nueva que venga a la ciudad de Cartagena y que quiera montar una nueva empresa, una nueva actividad, como el que ya esté en marcha y tenga cualquier problema, pueda solucionar de una forma rápida, sencilla y sin tener que ir andando de una ventanilla a otra, que muchas veces terminamos desesperándonos ante la burocracia administrativa. Y por otro lado, tenemos que solucionar el problema de la falta de formación, de la necesidad de personal para trabajar en las empresas, sobre todo con el tema de nuevas tecnologías. Este tipo de formación es muy específica, no se consigue en un día, ni en dos, ni en tres meses. Entonces tenemos que ir ya planteando esa estrategia de futuro, de futuro a corto plazo, corto medio plazo, y encontrar esos puestos de trabajo que no sean necesarios, que forman la necesidad y ponerla en marcha con carácter bastante prioritario. También hemos estado trabajando en un plan de movilidad, porque entendemos que no es suficiente de alteración territorial, tenemos que facilitar esa movilidad desde Cartagena hacia la zona de las playas, tenemos también que continuar los carriles bici hacia el Cabezo Baza, de ahí intentar también llegar hacia el polígono Los Camachos y permitir que esa movilidad verde sostenible llegue a Cartagena, convirtiéndola de luego en una excelencia, en un lugar súper sostenible, y precisamente que atraiga a todos estos nomadas digitales que puedan venir aquí a residir con nosotros.